La verdad que me siento muy orgulloso de poder ayudar a mi país, más estando aquí en un club tan importante como el Atlético, me está dando la oportunidad de mostrarme internacionalmente y eso me ayudó a llegar a la selección. Me quedé muy feliz, la verdad que no sabía cómo expresar lo que sentía, pero espero poder llevar la bandera de Paraguay en alto y más lo que sería representar el Atlético con mi selección. En gran parte gracias al Atlético que me dio la chance de jugar aquí, me abrió las puertas para poder demostrar lo que puedo dar y gracias a eso llegó la convocatoria.